Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que te amo Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste Al no tenerte presión, te amo, no quiero perderte Sería mi muerte al no tenerte presión, te amo Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo, dime que no te vas a ir, no te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo Y con esta canción, quiero pedirte que nunca dudes de mi amor Chiquita No, quiero perderte Sería mi muerte al no tenerte presión, te amo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir, no te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo Te amo Dime que no te vas a ir, no te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo, no sé estar sin ti Te amo, no sé estar sin ti Gracias por ver el video